Este es el entrenamiento que tiene que hacer para aprender la propriocepción con la prótesis. Y la parte del grafo, de la grafo, de la ilusión. Entonces, conseguirles son de ese tamaño, o colores largos pero redondos. Sí, redonditos. ¿Qué te parece? ¿Te parece fácil? ¿Sí? ¡Qué bien! Un poquito más de salario. Y una sección de fotos, no sabes que tienes que sonreír. Te amo, yo también, princesa. Entonces me vas a regalar una sonrisita. ¿Vale? Uno, dos. Con las manos como así. Eso, así, así, así como las hiciste. Y mirándome hacia la cámara. Eso. Uno, dos, tres. Perfecto. Nayelis, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te sientes con las prótesis? Bien. ¿Te gustan? Sí. Sí. No.